hola jóvenes ilustres nos volvemos a ver una vez más y esta vez les hablaré brevemente de Dino Valls es un pintor nacido en Zaragoza en 1959 que vive y trabaja en Madrid aunque se licenció en medicina en 1982 pronto la abandonaría para dedicarse a la pintura trabajando ocho horas diarias en sus lienzos sobre está marcada por una representación del dolor y las patologías físicas y mentales con una atmósfera que recuerda a los pintores clásicos del renacimiento el barroco el medioevo o el surrealismo del siglo 21 todo ello en medio del arte conceptual de nuestros días muy presente en toda su obra las pinturas de Dino se mueven con delicada presión entre lo clásico y lo contemporáneo su obra es comparada a los maestros de la pintura flamenca y del renacimiento pero para Valls lo importante no es la forma sino el fondo Dice uso una forma depurada recupero lenguajes en desuso y todo ello es válido para transmitir un fondo unas ideas y una inquietud un sentido de la belleza del mismo modo al no utilizar modelos reales ni para las figuras ni para los escenarios su pintura se aleja de los postulados del realismo elaborándose mediante una idealización impregnada de una de un fuerte contenido inconsciente espero les guste espero le lo busquen les dejo acá abajo sus redes sociales y ya sabes si no estás suscrito suscríbete y deja tus comentarios muchas gracias gracias